El fenómeno del vestido a rayas regresa en forma de audio. Cuando la joven Chloe Feldman publicó una pregunta en el portal Reddit el martes pasado, no se imaginó el fenómeno que se desataría. Hoy, una semana más tarde, la gente sigue debatiendo sobre la posible respuesta. La pregunta era muy simple. ¿Qué escuchan aquí, Yanny o Laurel? El audio que acompañaba el mensaje consta de una sola palabra, pero la gente parece estar escuchando diferentes cosas. De Internet, la noticia pasó a la televisión, con celebridades como Ellen DeGeneres asegurando que la respuesta es Laurel, y otros como Jimmy Fallon diciendo escuchar Yanny. El fenómeno es similar a aquel de febrero de 2015, cuando nadie podía asegurar si un vestido a rayas era azul y negro o blanco y dorado. La revista Wired finalmente logró resolver el misterio. La palabra en cuestión es Laurel. Cuando una estudiante la escuchó en un diccionario online, no podía entender lo que decía. Tras compartir la inquietud con sus amigos, la pregunta viajó por la red hasta convertirse en un fenómeno global. ¿Y tú, María, qué escuchas? Yo, por más que lo intente, no logro escuchar Laurel. Para mí dice Yanny. ¡Ah! Lo sabía. ¿Tú también escuchas eso? No, yo escucho Laurel. Pero estaba seguro de que escucharíamos algo diferente. Eso es porque te gusta discutir conmigo. En este caso, no hay nada que discutir. Ya sabemos la respuesta. Y la correcta es la mía. No. Queda una pregunta mucho más importante. ¿Cómo puede ser que la gente esté escuchando cosas tan diferentes? Depende de dónde escuches el audio. Unos auriculares o unos parlantes sonarán diferente, con más o menos agudos y graves. Y eso determinará lo que escuchas. Pero dos personas escuchando desde la misma fuente también pueden interpretar el audio de manera diferente. Sí, esto también. Cada oído es diferente. Dicen que probablemente los oídos más jóvenes escuchen mejor las frecuencias altas de la palabra Yanny. Y un usuario de Twitter hizo un experimento. Si le ajustas la frecuencia al audio, todos escucharemos Laurel o Yanny dependiendo de la ecualización. ¡Ah! Entonces no era tan simple. Tal vez tú hayas escuchado la palabra correcta. Pero claramente yo tengo oídos más jóvenes que los tuyos.